Te vi, te vi, mi mi, cuando te vi, Gonyo, te vi, y cuando te encontré, mi mi, te dije, te vi, te vi, mi, mi, cuando te vi, Gonyo, te vi, y cuando te encontré, mi mi, te dije, mi mi, te dije, Gonyo, te vi, te dije, Gonyo, te vi, mi, cuando te encontré, mi mi, Otra vez, niña Por última vez, niña Llegué, llegué Y me tropecé Y te encontré en un café Y te invité un té Con piquetité Y te compré un Chevrolet Coupé Se fue, se fue Pero le alcancé Comenzaba Trevían Ebu también Y cuánto más seguro De ti estaba Ya ves que güí Ya ves que güí Pues naná ¿Qué les parece, eh? Es una canción delicadísima Muy delicada Completamente delicada Como los cigarros delicados Ay, qué cruz Nada más de escucharla hablar Dan ganas de irse a acostar Si usted quiere yo lo acompaño No voy, también No vaya a tropezar Vaya, no cabrón Vaya, no cabrón Así, no Cuarto número 28 ¿Quién habla? Casa de huéspedes La Providencia Habla gadivosa Don Modesto Quería pedirle instrucciones Está aquí el tal Marcelo ¿Quién ha de ser? Marcelo Fortuna Me parece muy bien pensado Tan bien pensado Que hasta parece una idea tuya El verdadero Marcelo Fortuna Sirviendo al falso Marcelo Fortuna ¿No comprende lo que el señor Quiere darme a entender? Pues es muy sencillo En la casa de huéspedes La Providencia Se ha presentado un hombre Haciéndose pasar por mí ¿Se puede? Aquí puede todo lo que puede Y cada quien se acomoda Como puede Señor Señor No empuje conductor En la próxima estación Me bajo No huite Ya son las once señor ¿Eh? What happened? What happened? La señora me ordenó Que lo despertara ¿Cuál señora? ¿Cuál ha de ser? ¿La dueña de esta casa? ¿De cuál casa? De la casa de huéspedes La Providencia Oye A ver, ven Siéntate Siéntate Más close to me Más Más Ya está Ahora pellízcame Ay que señor tan guasón No, no, no Si no estoy joking Pellízcame Real hard Bueno Si usted se empeña Ay, ay, ay Chiquitita Te fuiste grande ¿Qué no lastimé? Más mezcla maestro Le remojo los adobes A ver, ven Ahora dime ¿Me estás viendo? Sí señor Y yo estoy aquí Sentadito Sí señor A ver, ¿qué estoy haciendo? Así es que tú crees Que yo soy yo Ay, qué señor Cuarto ensayando sus oraciones Cuarto ensayando sus oraciones El milagro más grande La cuca ya se levantó Bueno, pero eso a mí me suena Lo más lógico del mundo No se crea Yo sé por qué se lo digo Bueno, cálmala ¿Tú crees que un carnal Que hace milagros Consigue logo, logo Lo que querétaro Las perinolas ¿Qué no? Sí señor Así es que si por ejemplo Yo grito ¡Quiero mi desayuno! Aquí lo tiene usted Servicio a la carta Servicio rápido Yo misma lo he preparado todo ¿Sí? Ésa le socorrito Buenas las tenga ¿Necesita usted algo? Mel, pues hay que Desde que estoy en este chante No necesito nada Sabe tanta tensión Hasta mi agüita Ya empiezo a extrañar el tren ¿Qué piensa ese? Pues nada exactamente ¿Nada qué? Digo, no exactamente Pues ya le empiezo a agarrar cariño A este chante ¿Quién podrá hacer estas horas? Pues decir yo que es algo bueno Para mí no me extrañaría Nada, nada, nada Bueno Voy a echar visual Juega el chiquen Ángela, carnalita Bueno, venga por acá Su mayordomo, señor ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién? Su mayordomo, señor Pascual, su mayordomo No grite Los demás podían enterarse De lo que pasa Y no nos conviene A los dos No, si estoy llamando A la criada Se llama socorro Que se vaya, que se vaya Que se vaya Ay, Dios mío Ya no hago milagros Pues tiene que continuar Usted sigue siendo Don Marcelo Fortuna Y yo su mayordomo Pascual Por ningún motivo Me pierdo una ocasión Como esta Mira, Pascualito Si te pones a tiro Chanza que haga lo que tú quieras No sé qué es lo que quieres ¿Ves? Pero ahí se va Dime ¿Qué es lo que quieres? Ser su cómplice en el cueguito Usted me acepta Como su mayordomo Para que pueda quedarme En esta casa Y eso es todo ¿Todo? ¿Y no tienes mal carácter? No, señor ¿Y solo te da por ahí? ¿Me sigue tomando por loco? Él sabe Lo que quiero es conocerte A fondo, ¿ves? No te da por romper Jarrones o algo Jamás Ay, menos mal ¿Y te gusta la mota? Digo, la música Es mi debilidad ¿Qué? La música Sí A los pípoles Como tú Les gusta de abute La música Eso esté muy perspicaz Silverio Pascual, señor Tú eres Pascualito Eh, Pascual Ese es tu nombre, ¿verdad, Pascual? Y a todo esto Tienes que hacerle Un poco de ritmo al asunto Toca usted Toco, bailo, canto Y hasta chiflo Me arrastra pa'l estilacho Tú sabes el Pero tú A mí me chifla la música Pues a mí me tiene Completamente chiflado Ahora sí estamos de acuerdo Somos dos chiflados Somos dos chiflados Nadie nos comprende Y no nos ofende Que la gente Que la gente Diga así Estos están locos Les patina el cojo Pero no comprenden Que ser loco Es ser feliz Para vivir Para gozar Hay que reír Nunca llorar Siempre tener Una sonrisa Que obsequiar Y los olores Y las penas Olvidar Somos dos chiflados Las chiflados Las chiflados Comprende Y no nos ofende Que la gente Diga así Estos están locos Les patina el cojo Pero no comprenden Y no nos ofende Que la gente